La verdad que lo celebramos porque, bueno, los diarios son las piezas más vulnerables. El papel, como me contaban los que entienden, el papel es un alimento que atrae a cuanto microorganismo, bacteria, anda, es muy frágil, se deteriora con la luz, con la humedad. Entonces, bueno, los diarios más sufren, por lo tanto, esta primera etapa de la digitalización tiene que ver con salvar toda la colección de la hemeroteca, que es gran parte de la historia de Mendoza, porque los diarios son el testimonio del momento, la época, el contexto del día a día. Así que, bueno, primero los diarios porque son los que, bueno, si ven imágenes, empiezan a deteriorarse, hay páginas que ya no están completas. Tenemos algunas imágenes para compartir. Claro, lo que se ve es que son diarios muy viejos y a lo mejor... ...de la hemeroteca y pide esos diarios, ¿los puede ver? No, nosotros ya los diarios... Los diarios están todos ordenados por estado de conservación. Bien. Lo primero que se hace es buscar día a día, preservarlos en su estado... Perfecto. ...de que no se sigan deteriorando, tienen como distinto estado de contaminación y hay muchos ejemplares que ya no puede acceder nadie. Algunos que se pueden acceder solo es ante el pedido específico de investigadores, historiadores, científicos, que con un protocolo, esto es barbijo, guantes... Claro, ahí estamos viendo guantes para manipularlos. Sin salir del ámbito en el que están, se puede... Ya el público en general no, porque obviamente al ojearlos se te puede desintegrar completa la página. Por eso digitalizarlos no es solo preservarlos, sino que después la comunidad completa, desde una computadora, va a poder acceder y desde donde esté. Porque nosotros tenemos muchísimos pedidos de historiadores, investigadores, que están lejos, están en otros países o en otras provincias. Entonces, bueno, vamos a poder acceder todos sin ese miedo o el recorte de que algunos ejemplares les des en forma directa y otros ya no, porque pasa esto. Si bien sabemos que con el tiempo desaparecen, no hay modo de evitar que se desintegren, pero bueno, ya van a quedar preservados en un gran banco digital, donde después todos vamos a poder acceder al diario que queramos, del día que queramos, del año que queramos. En un sistema remoto, no necesariamente en una computadora y la biblioteca. Exactamente, las bibliotecas, y esto la pandemia marcó un antes y un después en el lenguaje de las bibliotecas, las bibliotecas han asimilado la digitalización, han asimilado que muchos se consulten o que vos accedas a distintos bancos de información que hay, y a su vez esto hace que después vos estés en redes con todas las bibliotecas del mundo, hay bibliotecas virtuales que se compran, y nosotros estamos ahora en una segunda etapa viendo de comprar una biblioteca virtual con los grandes títulos, entonces vos podés acceder a libros que ya no existen en el mercado ni van a existir. Entonces, bueno, la digitalización está buena, lo que no significa, porque por ahí la gente más grande nos pregunta, pero un día va a cerrar la biblioteca, no va a haber más libros corpóreos, va a pasar, no, no, esto no va a pasar nunca, los libros se siguen editando, y vos podés acceder, tomarlos, abrirlos, leerlos, pero bueno, la digitalización, y nos pone en un plano internacional, digamos, nuestra biblioteca aparece, ya es una biblioteca muy importante, muy referencial, ya aparece en todo el panorama de bibliotecas que cualquier lugar del mundo, cualquier persona puede acceder. ¿Es costoso esto de digitalizar? Mirá, esto, nosotros tenemos un aporte del CFI, que es el que ha aportado los escáneres aéreos. Que es el Consejo Federal de Inversiones. Claro, ellos son los que nos han hecho ese aporte de la tecnología. Obviamente, todo esto nos tomó, y estuvimos ahí, porque fue en el medio de la situación económica que hizo que se disparara todo tipo de valores de la tecnología y todo lo importado, es costoso, pero bueno, después tienen la posibilidad de que los tenemos largo tiempo, ya están, y por supuesto que la tarea que hacen no tiene precio, porque es digitalizar primero todo el tema de los diarios, después revistas, y por supuesto libros que ya también corren el riesgo de deteriorarse. Entonces, bueno, son inversiones que, aparte, como nosotros decimos, más allá del concepto y del espíritu de la biblioteca, tiene que ver con la responsabilidad institucional de preservar el patrimonio, que tiene un valor de investigación, de consulta, y de que construye muchas veces parte de la historia que ni siquiera está en otras fuentes, porque a veces los libros de historia, obviamente no tienen todo al detalle, entonces vos vas a una página y ese día, y más, muchos años antes, los diarios, a toda la información de un hecho, ¿no? Cualquier hecho, político, social, económico, una guerra policial, en donde se desgranaba un montón de información totalmente fidedigna, de primera mano, entonces el diario es un gran documento. Fabián, ¿desde qué año tienen diarios que van a digitalizar y de qué diarios estamos hablando? Estamos desde los años, desde 1880 en adelante, y hay, bueno, los dos diarios, bueno, los Andes, el Mendoza, el Ciudadano, todos los diarios que han venido después, mendocinos, y muchos diarios del resto del país. Y también, por ahí, que se va también buscando preservar, hay algunos pequeños diarios municipales que se hacían en los departamentos, que, bueno, se rescataron y se trajeron a la biblioteca, porque es la única que tiene las condiciones para preservarlos, así que, bueno, es un sinnúmero. Se va priorizando de acuerdo al diagnóstico que hacen los digitalizadores del estado de los diarios. Entonces, es muy minuciosa la tarea, porque hay que tratarlos con... ...y trasladan, se les pasa el escáner, que no los toca. El escáner también es parte de la inversión, digo... El escáner es la inversión. Es la inversión. Y nosotros, a su vez, hacemos un equipo, una contratación de un equipo, de cuatro bibliotequistas. Tampoco puede ser una multitud, porque esto es muy sutil el trabajo. Nosotros contaminamos el ambiente, obviamente, con nuestra respiración, con nuestra transpiración. Con el hecho de estar tocando las páginas. Sí, aparte, como son muy jóvenes y yo los veo, son esos personajes especiales con un perfil de la paciencia. El bicho de biblioteca. El bicho de biblioteca, acompañado a la ansiedad, pero la manejan, ¿no? De saber que esto hay que apurar, pero lo hacen... son sus hijos. La verdad que, bueno, yo los escucho con la pasión que hablan y cómo se aferran, pero sí tienen algo bueno, que estos, bueno, son los conceptos patrimonialistas. El despojo de saber que estas cosas van a desaparecer. Pero, bueno, ellos ya están como en paz de que están guardadas. Sí, tal cual. Y el escáner también, viste que hay algunos sistemas que escanean una página y además interpretan la letra, cosa que vos después... Abelino Maure, supongamos, y te tira una página de esa época. Sí, nosotros tenemos el proceso primero de digitalización, eso se carga, y después empieza un trabajo para que, lógicamente, vos con un buscador, pones una referencia, porque a veces tenés todo el dato, es decir, fecha, título de la noticia, o a veces como hacemos nosotros en el Google, que ponés una palabrita y aparece. Después viene el proceso de sistematizar toda la información cronológica y que tenga acceso. Y una etapa que va a venir en algún momento, y esto fue un foro que organizó la Facultad de Filosofía y que me invitaron a participar, es todo un proceso legal y jurídico sobre el uso de estos archivos. Porque ahora viene que todo lo que está digital empieza a ser un gran contrabando de información. En el caso de los diarios, son de información pública y abierta, pero sobre todo las publicaciones científicas, comienza a haber un gran problema de propiedad intelectual, de tráfico de información. Entonces, después va a venir un trabajo en donde también se cuide los modos que vos accedas, porque nosotros somos el diario que editaba o el que sigue editando, es el dueño, lógicamente, intelectual de la pieza. Nosotros recibimos el ejemplar, pero ya el trabajo del archivo y la digitalización es patrimonio de la biblioteca. Lo tenemos que cuidar porque estas colecciones digitales completas, se las roba otra biblioteca, se las roba el Mercado Negro. El famoso copyright, claro. Y en el caso de, yo aprendí un montón ahí, en el caso de las revistas científicas, cuando vieron que los grandes descubrimientos científicos, para que se legitimen, se tienen que publicar inmediatamente. Los premios Nobel, por ejemplo, que ganan algo por el descubrimiento de algún microorganismo, de alguna vacuna, inmediatamente se publican. Y esto, bueno, tiene todos visos legales porque cualquiera entra, se roba la información, se atribuye la información, han habido conflictos internacionales y, bueno, también lo bueno es que lo digital sí podés seguir la ruta, no como, bueno, ha sucedido lamentablemente cuando se roban piezas patrimoniales en un libro o una pintura en un museo, es tan rápido el tráfico que se desaparece y nunca más sabés dónde están. Bueno, acá está preservado de todos lados, pero después vamos a empezar a construir los derechos y los territorios jurídicos patrimoniales o hay casos que por hacer daño se roban, no te destruyen el archivo, pero lo toman todo y lo desaparecen, lo modifican, lo alteran. No es en el caso de diarios que es un documento público que, digamos, no hay modo de contradecir lo que ya el diario había publicado. Pero posiblemente sí con un incunable, por ejemplo. Posiblemente con un incunable sí, aparte que, bueno, también esto hace que se detecten dónde están estas piezas, si bien, bueno, es todo patrimonio público y se conoce. No se preocupa mucho con un mercado que uno ni imagina que existe o cómo se mueve en que, bueno, hasta se piensa que en un momento se puede empezar como a vender esa pieza digitalizada. Porque, por supuesto, la original no vas a acceder nunca, salvo que hagas un robo. Entonces, bueno, hay un juego porque hay piratería y después las grandes organizaciones se pelean la propiedad. Entonces, ellos sí se están buscando robar. No va a ser con nosotros, no va a venir otra biblioteca pública a robarnos nuestro mérito. Pero sí está bueno el mecanismo como para estar seguros en ese sentido. ¿Vos sabés qué? Perdón, te interrumpo para enganchar con esto, porque en algún momento la biblioteca sufrió robos muy valiosos de los incunables en un momento. Y después entiendo que de piezas, algunas ediciones de Diario Mendoza que desaparecieron de la biblioteca, estamos hablando de hace muchos años, pero claro, eso era más desde lo físico. Se llevaron los incunables físicamente. Se llevan los incunables físicamente y es inmediato como desaparece y de hecho no se encuentran. Se disparan las alarmas internacionales. Esto es, digamos, todos. Hasta Interpol es la que está monitoreando, pero la verdad que el mercado negro tiene una velocidad y esto, la pieza sale del país en cinco minutos. Nosotros estamos muy cerca de una frontera, digamos, sale de nuestro país y cuesta un montón. Y esto pasa, bueno, con las obras de arte, esto sigue pasando, desaparecen. De hecho, por ahí leemos obras que han estado 100 años desaparecidas y aparecen, bueno, porque fortuitamente se cruzó la información, pero es rapidísimo y a veces ni siquiera es la posición corpórea que termina teniendo alguien. Es como que está, pasa de mano en mano, la van comprando y es casi una pieza como tener acciones en un banco. Cotiza la pieza, pero bueno, los coleccionistas... Pero dentro del mercado negro. El mercado negro. Es increíble y por eso tenemos muchas consultas sobre piezas de arte que tienen que salir del país por una situación legal. Hay que ser muy cuidadosos porque tiene que pasar a aduanas y tiene que haber un por qué sale y es un patrimonio. Tal cual. Ahora, pienso en nosotros como consumidores de libros. ¿Qué han pensado respecto a que si después está digitalizado yo quiero ingresar a la página de la biblioteca y chequear esa información o simplemente verla? ¿Cómo sería para nosotros? No, eso se va a generar, por supuesto. Una página de la biblioteca, las distintas secciones y vos puedas entrar. Ajá. Y por supuesto está toda la certificación y la referencia. Claro. Porque alguien me decía también si digitalizábamos como parte de... A ver, el diario de un día se tomaban algunas páginas como para el muestreo que está. No, porque si hay algo que sí preserva la biblioteca es la contextualización del texto. Claro. Es decir... No podés solamente una partecita como para decir lo tenemos. Claro, alguien me preguntaba, van solo las portadas que son como la síntesis del diario. No, porque lo que busca la biblioteca y lo que siempre va a preservar es que vos así te lleves una fotocopia, esté contextualizado, anclado a la referencia, a qué libro, a qué edición, a qué autor. Porque, bueno, cuando nació la fotocopia, yo soy de la generación que hizo el secundario con fotocopia, lamentablemente ahí está también la mala información, la mala investigación o el poco poder de síntesis, porque nosotros tomábamos una hoja suelta, que a veces no tenía ni título. Claro. La página empezaba por un continuado. O sea, había habido una coma en la página antes, seguía un texto, vos tomabas encima el pedazo que te interesaba aprenderte, no sabías el autor, no sabías el autor, no sabías el autor. Entonces, así es el poder de síntesis o el conocimiento retaseado. La biblioteca va a trabajar siempre en que vos te lleves muy claro de dónde, cuál es el continente de todo ese texto. Perfecto. No sé si tenés el número exacto, pero aproximadamente, para tener una referencia al trabajo que están haciendo, de esos libros que estamos viendo en imágenes que contienen varias páginas de diario, ¿cuántos son y cuánto tiempo va a demorar? No, no tengo el número exacto, pero ustedes imaginen que si vemos en 1880 los diarios publicados siete días a la mañana, gran cantidad, se busca llegar a completarlo todo, nosotros vamos a cumplir seis meses y por supuesto el equipo ya me dijo que da un montón. ¿Seis meses hace que ya están haciendo esto? Entonces, vamos por seis meses más, está asegurada la continuidad, pero yo porque no me cargo, digo, sé cómo es, entonces, bueno, pero ellos van y como diciendo, falta mucho. Y van a terminar de escanear todo y ahí recién va a estar disponible el sistema de consulta o lo van a ir haciendo de tramos. No, ya hay, digamos, hay un banco de datos que vos podés ir consultando. Lo que pasa que lo que son muy cuidadosos es esto, de que después esté cronológicamente y que esté muy claro, porque obviamente te van a faltar seguramente ejemplares o piezas en un ejemplar. Entonces, después hay que ser muy serio porque volvemos a lo mismo, si nosotros no hiciéramos un trabajo serio, cuando vos subís todo esto podrías jugar con el archivo y decir, pongo tres páginas de este, me comí, este se me salteó, cinco años de este no están porque me... No, es que realmente es lógico y ordenado para que sea un trabajo serio y lo que no está o el salto que puedas pegar de una página a otra o de un ejemplar a otro es entendido porque, bueno, no existía o ya no hubo modo de escanearlo. Claro. Perdón, para medir un poco la cantidad, decía él, desde 1880 en adelante, los siete días de la semana, pero, por ejemplo, el diario Los Andes tenía... Los Andes era el diario Despertino, pero después tenía el Vésper, salía el Andino. Era otro diario de la misma empresa, entonces tenías dos diarios en un mismo día, durante muchísimos años, ¿no? Con ese tamaño gigante, además, con el tamaño sábana. Era el tamaño sábana gigante. Recién veía la manipulación que es como para dar vuelta una hoja. Pero era un placer, yo crecí con estos diarios. Claro, sí. Esperabas que llegara, sobre todo el domingo, que era un tomo, porque aparte pensá que las ediciones de sábados y domingos eran un montón de suplementos. Claro, domingos era un toco, como se dice, de papel, y vos empezabas, mi padre ordenaba la distribución, decía, bueno, yo leo primero ustedes, y repartía las... Había para todas las primeras secciones. Los suplementos, de acuerdo a los intereses, habría sesiones de casi juegos para chicos, bueno, los crucigramas eran protagonistas. Digamos, es mucho, es mucho material, pero bueno, lo importante es que existe la digitalización y que la biblioteca no son muchas. Nosotros, nuestras condiciones de preservación y de digitalización, no le envidia... Nosotros tenemos la Biblioteca Nacional como referente, y yo la otra vez, bueno, preguntaba, porque yo voy y aprendo con ellos. Me dijeron, quedate tranquilo, porque todas nuestras condiciones ambientales, nuestra manipulación, todo, hay cosas que ni siquiera la Biblioteca Nacional las tiene, y nosotros ya las tenemos instrumentadas. Buenísimo. ¿Esto se puede hacer extensivo al Archivo General de la provincia? Y sí. Que tiene documentación que se puede llegar a perder. Igual el archivo tiene, ya tiene el archivo, el doctor Chabaza trabajó, 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 insistió, insistió, porque bueno, los patrimonialistas y los investigadores son como bichitos que vos le decís, no sé, pintemos, no, comprame este instrumento. Un archivo que no es de esta alta generación, pero es un escáner propio, que va también de a poco levantando todos los documentos, porque sí, los documentos del archivo histórico cada vez son menos accesibles al original, porque la verdad que ahí ya estamos hablando de documentos escritos de puño y letra de la persona. Entonces cuando vemos... Por ejemplo, hay gran cantidad de San Martín, por ejemplo, todo escrito de puño y letra. Hay muchísimo de San Martín, que por supuesto está de puño y letra, eso ya le da otra significación, ya es un documento único, irrepetible, no conseguible, porque bueno, por ahí en un libro de historia se replicaron cartas, entonces es una pieza de mucho cuidado, porque no vamos a volver a ver las joyas de la biblioteca cuando yo no había entrado nunca, porque siempre he sido como muy caut, bueno, entré todo así como un astronauta y cuando vos tomás y abrís un libro que era de la biblioteca del general San Martín, que lo tenía en su mano, que lo compró, que no sé qué, que lo que les llegó. No, es un flash. Tiene un simbolismo tremendo. Y vos, que a decir, guau, es muy fuerte, le pasó a todo el equipo que entramos ese día, porque no dimensionás, digamos, cuando vos decís, voló en el tiempo, pero a su vez estuvo en la casa de San Martín, estuvo en sus baúles, porque... Entonces, esas piezas ya tienen otro tratamiento, porque son únicas y repetibles, y lo que está de puño y letra, como en el archivo, que hay muchísima documentación original de él, como de muchísimas personalidades de la historia, y muchas piezas fundamentales que han permitido reconstruir la historia. Tal cual. ¡Gracias!